Estamos aquí hermano en Honduras, Tegucigalpa, venimos llegando al Cerro del Picacho. Esta es una belleza, como se ve esto acá. Todo esto es Tegucigalpa. Entonces venimos a visitar a una hermana que está operada en una situación bien tremenda. Y la verdad que esta situación es linda hermano Carleto. Estamos exactamente en la cumbre del Cerro del Picacho, Tegucigalpa. Pero más alto de acá, de Tegucigalpa. Sí, seguro, viendo que viste. Si usted observa para allá abajo del asiento, se ve completamente todo iluminado. Sí, está bonito, ¿verdad? Aquí estamos en Tegucigalpa hermano, en el Cerro del Picacho. Este está bonito, Tegucigalpa. Este está bonito, Tegucigalpa, ¿verdad? No me dice, 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 no me dice. ¡Gracias! Tegucigalpa Está bonito esto aquí de verdad Se ve todo lo que es Tegucigalpa Bonito, bonito Andamos bien lejos ahorita Jesús está en mí Yo siento su poder Aquí dentro todo mi ser Qué hermoso es Vicente y bien No hay ninguna con pistón Solo hay un corazón Sé Que al rey de la alba me va a pisar Bendíseme Bendíseme Si no me voy de este lugar Si no me bendíseme 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 Yo quiero respirar El aire de tu espíritu Bendíseme 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 Venga, me viste Muchas gracias, Señor Jesucristo Por esta alabanza Que será de gran bendición Solo glorificate, Señor Jesús Bendice tu gloria y tu poder Gracias, Señor Jesucristo Está bonito aquí Miren cómo están las nubes Allá arriba, ¿verdad? Allá arriba, ¿verdad? Allá arriba, ¿verdad? Allá arriba, ¿verdad?